Te bajes un, dos, tres, gota, el más rimado con el máster, el máster va a coger un bate de alambre y arrancarte la carne, va a firmar las putas paredes con tu sangre, meterte en un tupper y enviarlo por correo a tu puta, es insignificante, una cucaracha delante de Zascomaster. ¿Qué tal gente de Youtube? Acaba de terminar la jornada 7 de FMS Perú y este es el resumen de la jornada, la primera batalla del evento la abrieron Yair One y Black Code, una batalla en la que Black inició superior a Yair, después Yair lo hizo un poco mejor en temáticas, la batalla se prendió en la ronda de imágenes, para mi réplica Black Code directo, al terminar la batalla el jurado se la dio a Black Code, la segunda batalla fue. Ghost vs Strique, batalla de los freestylers más bajos de la tabla, donde Ghost se hizo un minutazo contra Strique, el jurado se la dio a Ghost siendo su primer victoria en FMS Perú, la victoria se la dedicó a su abuelo, la tercera batalla fue Stick vs Skill, batalla disfrutable que se prendió en el random mode, y terminaron con un gran 4x4, el jurado dio réplica y en la réplica se la llevó Skill, la cuarta batalla fue Kim vs Necros, una de las mejores batallas de la noche minutos a terminaciones Punchlines, al final el jurado dio réplica y en la réplica se la dieron a Necros, la quinta batalla fue J vs Vijay Cash, una gran batalla, Vijay dándonos un hard mode épico a terminaciones y un 4x4 épico, al final de la batalla el jurado se la dio a Vijay Cash directo, y para cerrar la jornada se dio una batalla de exhibición, batalla internacional, Diego MC vs el menor, el menor no venía muy concentrado lo note desde los viajes, el jurado dio réplica y en la réplica el menor se la saca y se las pone en el cara a todos, conectando a último momento y llevándose la victoria de esta batalla de exhibición, es todo gente los invito a suscribirte al canal y darle like a este video, estamos por llegar a los 300 suscriptores ayúdenme a cumplir la meta.